Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra de las proyecciones de esta 37ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Digo otra, si es la segunda, la tercera, la cuarta, pero bueno, es la segunda película de esta competencia internacional que empieza muy arriba con películas que son estrenos mundiales. Nos llena de alegría poder contar este año con el estreno mundial de una película que viene de Suiza y que viene con su director, una persona sumamente simpática, que se llama León, para que pido un aplauso. Hola, buenos días, muchas gracias a todos, Pablo, por esta invitación. Estamos increíblemente honrados y emocionados de estar aquí. Y, finalmente, mostraré el film a la primera audiencia, que no es yo, mi editor, o mi crew. Así que estoy muy curioso de experimentar eso y estoy muy emocionado. Mi crew también está aquí, una pequeña parte de él. Y también me acompañará a la conferencia de la presa. Y algunos de ellos también, como mi padre, me gusta filmar también por la primera vez. Así que espero que le guste a este film. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y gracias, gracias, Pablo. Es un gran honor estar aquí. Estoy muy, muy feliz y estoy muy feliz también de estar mostrando mi película por primera vez a su público. Así que estamos aquí, estoy yo. Está mi equipo, está mi editor. Estoy muy, muy ansioso y muy feliz de estar acá. Y estoy muy ansioso también por ver cómo reacciona la audiencia. Y espero que se unan también a la conferencia de prensa después de la película. Sí, creo que no puedo decir mucho más. Estoy muy emocionado y buena proyección. Buena proyección. Estoy muy contento. No voy a decir mucho más. Gracias. Bien. Gracias, Pablo. Gracias, Tata. Volvemos con todo y volvemos con el voto del público. Quienes quieran efectuar vuestro juzgamiento, qué palabra, lo pueden hacer al salir de la sala, al costadito, a la izquierda. Ahí nomás está en la cabena de votación. Les agradecemos mucho la presencia y que disfruten de esta película de la competencia internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.